Yo digo Kikuki Dime que querrá decir Si así cantando voy y muy alegre estoy A todos lo diré con dos palabras que me ten Te muestro muy contento y siempre sonriendo Que es Kikuki Kuki Si al cine va a bailar me quieren invitar Yo encuentro a dos o tres que están rendidos a mis pies Ok no les contesto, pues así cuando estés dos Y Kikuki Kikuki Mi chico he de encontrar y me de enamorar Porque al mirarme a ti, me va a bailar me gusta a mi Al fin de que me entiendas y que mi amor compreta Kikuki Kikuki Si yo te gusto a ti, lo mismo que tú a mí Te digo con razón que tú no olvides mi canción Diciendo muy unido lo que ya has aprendido Kikuki 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 Si si puede encontrar y me de enamorar Porque al mirarme a ti, me va a bailar me gusta a mi A fin de que me entiendas y que mi amor compreta Kikuki 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 Si yo te gusto a ti, lo mismo que tú a mí Te digo con razón que tú no olvides mi canción Diciendo muy unido lo que ya has aprendido Kikuki 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 Diciendo muy unido lo que ya has aprendido Kikuki Kikuki Diciendo muy unido lo que ya has aprendido Kikuki 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 Recuerdo que de niña me decía mi mamá Serás afortunada, todo, todo lo tendrás Esta curva de tus labios me decía mi mamá Significa que la suerte no te abandonará Su presagio se ha cumplido, todo ha sido realidad Yo no sé lo que es tristeza, yo no sé lo que es llorar Como estoy afortunada, hoy te he conocido a ti Yo sé que para siempre con tu amor seré feliz Yo sé que para siempre con tu amor seré feliz Recuerdo que de niña me decía mi mamá Serás afortunada, todo, todo lo tendrás Esta curva de tus labios me decía mi mamá Significa que la suerte no te abandonará Su presagio se ha cumplido, todo ha sido realidad Yo no sé lo que es tristeza, yo no sé lo que es llorar Como estoy afortunada, hoy te he conocido a ti Yo sé que para siempre con tu amor seré feliz Yo sé que para siempre con tu amor seré feliz Hay tantos chicos en el mundo Que si me hirvieras tu querer Me volvería a enamorar otra vez Pues me gusta el amor Hay tantos chicos en el mundo Que bastaría con buscar Para poder en un momento encontrar Otra nueva ilusión Por eso advierto Que no me trates mal Que en un momento Te puedo abandonar Oye Hay muchos chicos en el mundo Que si perdieras tu querer Me volvería a enamorar Me volvería a enamorar otra vez Pues me gusta el amor Por eso advierto Que no me trates mal Que en un momento Te puedo abandonar Oye Hay muchos chicos en el mundo Pero no temas corazón Que para mí tú tienes algo especial Algo mucho mejor Algo mucho mejor Hay tantos chicos en el mundo 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 No me dejes nunca Vive para mí Hay tantos chicos en el mundo Porque mi locura Porque mi locura Jamás tendría fin Los pájaros llorarán Los pájaros llorarán Y con apagada voz Siempre cantarán Cuando sepan que tu amor Para mí murió Las hojas se secarán Y la más hermosa flor Y la más hermosa flor Se marchitará Cuando sepan que tu amor Para mí murió Pero no me dejarás No me dejarás Tú tienes que amarme Si te guanetín Tú me lo prometiste así Y así lo cumplirás Y los pájaros gozarán Y con una alegre voz Siempre cantarán Cuando sepan que tu amor Para mí murió Pero no me dejarás Pero no me dejarás No me dejarás Tú tienes que amarme Si te guanetín Tú me lo prometiste así Y así lo cumplirás Y los pájaros gozarán Y con una alegre voz Siempre cantarán Cuando sepan que tu amor Para mí será Para mí Para mí Para mí Será